Cirugía plástica para mi teclado. Primero nos ponemos guantecitos para no infectar al paciente y usaremos estas pinzas para extraer ciertos órganos. Insertamos con mucho cuidado a una Raiden Showroom y finalmente verificamos que las palpitaciones sean normales. Ahora vamos a continuar con la siguiente extracción que es muy especial porque tiene peces Koi y es muy similar a mi tatuaje. Con esta operación tuvimos unos problemas pero al final fue exitosa. El paciente nos comentó que quería reemplazar su F4 porque era demasiado tenso pero no es saludable poner algo alivianado en esa posición así que le pusimos un Inoske. Esta extracción fue demasiado sencilla, solo le tuvimos que poner una bolita de polvo de Totoro. Tenía una carie bastante severa así que se la sanamos con un slime de Dendro. Esta cirugía fue meramente estética al igual que esta otra. Le pusimos implantes de 20cc para agregarle un poco de volumen y por último reemplazamos este órgano por un cerdito. Este es el resultado final.